Derechito al vicio, somos RDS Cine y en esta ocasión venimos a tenerte la reseña de Harley Quinn. Él tomó el volumen, calor en la ciudad, publicado en Argentina por la editorial Salvat, que también se distribuyó en Latinoamérica, en varios países, hablo hispanos, y en la propia España por este editorial que te trae colecciones en tapadura de Marvel, de DC, e incluso en España tenía mangas de fairy tale, así que una locura lo que podía hacer Salvat allá y acá en Argentina. Pero bueno, en este tomito de Harley Quinn, tapadura con un montón de páginas, más de 200 páginas, mucho más, podíamos encontrarnos el primer arco de la nueva, de los New 52, como me parece que es el previo, más la primera aparición de Harley Quinn. Así que vamos a estar viendo entonces los orígenes, su primer paseo en el mundo de los cómics, y una aventura donde vamos a ver cómo se transforma a una anti-heroína en una protagonista de un Roncon Facilongo. Así que vayámonos derechito al vicio. Pero este video no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre. Os mandamos primero los saludos, claro que sí. Os mandamos los saludos de nuestros seguidores, los que ven nuestros videos siempre. Un saludazo para Iván Ribainera, que también tiene el alias del Universo de Goku, en su página, en su página de YouTube, tenemos también un saludazo para Huevo273. Un saludazo para Alejandra Mora, mega saludazo para Dina Eugenio, un mega saludazo para Mario Valdobino, un saludazo también para Santiago, para Miguel Menéndez, para Luffy Gear 5, para Goku Goku 004, un mega saludazo para Mati Viglino, que su página es BlackStreams93, otro para Bytrax, Octavio Calderón, Dino, que es Víctor Daniel Sotelo, un saludazo también para Rampstein, 864, otro saludazo para Santiago 727, y un mega saludazo para Mia Jatake. Muchas gracias por vernos y comentarnos siempre nuestros videos, nuestros últimos memardos en Instagram o en nuestra página de Facebook, donde también subimos cositas. Así que, saludos para todos ustedes y gracias nuevamente. Pero este video no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes. Recuerden que siempre pueden auspiciar desde tu comiquería, desde tu distribuidora o desde tu planta impresora de cartas. Muchas gracias, Tortas Fritas del Viernes. Tortas Fritas, ¿para qué? Para festejar el fin de semana de Jesús, que, bueno, en algunas religiones tiene otro nombre. Puedes llamarlo simplemente un personaje de cómics o un personaje que representa a tu Dios. Así que, seas o no creyente, esperamos que tengas unas super felices Pascuas llenas de tortas fritas. ¡Claro que sí! A ver si arranquemos con esta reseña, porque este tomazo en tapa dura no se va a albergar solito. Como ustedes sabrán, Harley Quinn entonces ha sido conocida como la novia del Joker, que apareció por primera vez en la serie animada de Batman. Pero, desde ese mismo momento, mirá lo que es esta página azul, bien impresa. Desde ese mismo momento ha adquirido el amor del público, una fama inaudita, claro que sí. Que la va a hacer que tenga a sus propios fanáticos, más allá de si es el amorcito o no de su pudín, del Joker. Tenemos acá entonces, en este volumen, que es el número 2 de esta colección, el primer cómic de Batman Harley Quinn número 1 y Harley Quinn 0 al 7, publicado en el 2014. Que, como sabrán, en cada uno de los roms tiene diferentes diseños. Eso ya lo vamos a ver en el primer número de esta nueva numeración. Tenemos ahí, mirá cómo se lo monta el Joker. El Joker pueden decir que es un loquillo o lo que sea, pero sabe elegir waifus. Y esta es la portada del cómic de Batman Harley Quinn. La primer presentación que tuvo en el universo de los cómics. Por un lado, quien aparece en la primer página, Hiedra Venenosa. Hiedra Venenosa nos va a estar mostrando que Ciudad Gótica quedó en completo caos. Entonces Batman ha dejado que varios villanos que fueron liberados de la Silver Camp se les uniera en su búsqueda de ayudar a la gente, de controlar la ciudad. Sin embargo, Hiedra se va a encontrar en el camino a una Harley Quinn totalmente lastimada. Que le va a decir toda su historia. ¿Quién es ella? ¿Por qué está estropeada? ¿Por qué está tan loquilla? Nuestra rubiecita de anteojos lindescos resulta que ha sido una psiquiatra en el asilo Arkham. Y por eso la conoce a ella y las conoce a todos. Sin embargo, en ese asilo lamentablemente terminaría enamorándose del Joker. No lo pudo curar. Solamente quería investigarlo para su propio libro sobre demencias psiquiátricas. Pero su corazoncito se embelesó con el Bromas. Una vez que la ciudad se destruyó por un terremoto y todos escaparon, ella fue a buscar a su pudín. Sin embargo, acá vamos a ver por primera vez qué traje se iba a poner para poder satisfacerlo. Mirá, en forma de manzana se puso. Vamos a ver entonces que una vez que el Joker le pide prestado dinero, armas, bombas al pingüino, Harley va a meterle un par de puñetazos al enanillo para ser la nueva novicilla y amiguilla del Joker. Sin embargo, el Joker no se lo va a tomar tan fácilmente. Va a dejar que ella les consiga una guarida, va a dejar que les pinte todo, van a tener su luna de miel, pero así nomás, el Joker podría matarla. Así como lo ha hecho con varios en su momento, con varios de sus aliados. Pero acá vemos el primer encuentro entre la payasita, entre Harley Quinn contra el Batman, el murciélago. Es así como el Joker escapa, casi casi la deja así nomás a Harley como carnada para el Batman, pero las cosas no funcionaron bien. Vamos a ver que al final el Joker siente algo en su pecho. No es solamente atracción física, sino que siente que se siente embobado con el amor. Y no quiere eso, no le gusta eso. Entonces encierra Harley y la tira en un cohete. El cohete cae sobre, directamente, sobre la central de Gotham. Y es así donde la va a encontrar nuestra ya recién rechazada y pateada Harley Quinn en los piecitos de Hiedra Venenosa. La Hiedra le va a dar consejitos, así, pero ella se va a querer vengar. Por un lado se va a reunir con el Batman para poder atrapar al Joker llevándolo hacia su guarida. Pero en la guarida, una vez que lo lleva, va a terminar seleccionándolo al Batman para poder estar ladito a ladito al lado del Joker. El Joker ahí, acá, con unos puñetazos brutales, la puede envenenar y electrocutar con sus manitas. Pero Harley va a demostrarle que le es fiel y útil al golpearlo al Batman. Sin embargo, luego de este encuentro, vamos a ver cómo el Joker, el Joker está en peligro también. Y ambos escapan de luna de miel, volviendo a ser aliados. El Batman ahí ve cómo explota todo. Dice, voy a poder atrapar a un loco como el Joker, pero qué tal atrapar a dos. Y así termina la presentación, entonces, de nuestra Harley Quinn por primera vez en el universo de los cómics. ¿Cuántas veces repetimos eso? Tres veces. Pero vamos a seguir, porque acá viene lo bueno. Empieza con el capítulo Tikis Mikis. Harley está ahí tirada en un depósito con un montón de recuerditos, comiendo pizza, embriagándose con gaseosa y tirándose un poco de whisky encima. En uno de estos depósitos que siempre están ahí subastándose en National Geographic. Vamos a ver entonces que Harley trata de recordar su pasado. ¿De dónde vienen estas cositas? Está ahí, mirá, está ahí con su pequeño carpincho, que vamos a ver que después se vuelve uno de sus amigos más leales. Y de a poco, ¿qué pasa? Se estrena un nuevo cómic de Harley Quinn, una nueva historia. Entonces cambian los artistas. Y acá vemos un estilo bien al estilo Scott Pilgrim, me encanta totalmente, con una Harley rockera. Pero en la siguiente página ya viene Tony Daniel a dibujarla en modo robótico. A esto sí lo voy a acercar un poco. En modo robótico. Este es un collage de arte, porque en este primer numerito vamos a ver que la guionista y el dibujante de esta obra van a estar compartiendo páginas tras páginas con diferentes autores. Este está bastante lindo, bastante caricaturesco. Acá tenemos uno con los looks de los años 70, como dice ella. Con una Harley totalmente pálida, busca y un Joker reverenciado. Pero ahí salen volando los shurikens y tenemos una Harley, una Harley ninja. Y acá viene Jim Lee, claro que sí, mirá lo que son esas sombras y ese cuerpo. Pero qué pasa, Harley se da cuenta que están copiando, es decir, Jim Lee está copiando directamente los... Esto, todas estas viñetas ya es una copia de otra página. Solo le cambió el diálogo. Qué tremendo Jim Lee. Por otro lado vemos acá el estilo caricaturesco que este me parece que es el de Paul Dini, que lo veíamos... No, el del señor Tim o el de Paul Dini me parece, que lo veíamos en el cómic de Batman, la serie animada. Sí, está bastante lindo, bastante copado y ella se los imagina todos en bolas. Y acá aparece Charlie Arcar, que tiene un estilo un poquito más apagado, pero bastante... Uy, este es del estilo del cómic americano con un toque realista ahí, con los bordes bien remarcados. Me gusta, pero está explotando con de todo la cancha nuestra Harley adolescente. Entonces, pasamos a una parte donde está en sketch directamente y mirá esto, súper realista, pero cuánto tiempo le toma dibujar, dice Harley. Y acá vamos al estilo de todo este primer capítulo sobre estilos, me encanta totalmente. ¿Dónde tenemos a Baltazar que hace los jóvenes titanes chiquitos? Tenemos un Starfire, tenemos un Robin y Harley los empieza a golpear con de todo. Y dice, no, 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 ustedes son retiernos, los tengo que eliminar a todos. Me gusta totalmente. Y acá vamos con... a ver... No, 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 no. ¿De quién era este? De Trat, me parece que se llama el dibujante de este estilo. ¿Dónde es un homenaje directo? Mirá, con Ghidra Venenosa. ¡Claro que sí! Claro que sí es un homenaje a tu película favorita, Tale of My Louis. Y pasamos a un plano más, uh, más noir, más oscuro. Este es del dibujante de Grayson, me parece, de Nightwing. Muy copado, muy locardo, pero termina explotando todo violentamente. Y acá saltamos a... Ah, mirá lo que es esto, Jeremy Roberts. Este estilo está buenísimo, la deja en diferentes lugares bien viciosos, pero hay algo con su rostro que se ve bastante antinatural. Pero sí, este estilo de Harley nos encanta. Vamos al siguiente. Acá ya vemos uno con caimanes, con un shoker monstruoso totalmente. Y volvemos a un estilo más... Este ya es una caricatura estilizada, bien al estilo supersónicos, un poquito más recortados. Los vemos a todos. Mirá la figura de Gatúbela, ¿no? Y acá vemos el primer cameo de Amanda Corner, la que está a cargo de esta nueva serie. Y el escritor, o el dibujante me parece que es Darwin, sí. Y así despierta nuevamente nuestra Harley, dispuesta a buscar un lugar en el mundo. Claro que sí. ¿En el basurero? ¿En el depósito? ¿O dónde? Vamos a ver que explota con de todo. Y cae de la nada un auto. Mientras ella... Acá está buenísimo porque esto ya lo vimos en Deadpool, en uno de sus especiales de aniversario, donde rompe la cuarta pared leyendo un cómic, mostrándonos viñetas del propio cómic que veremos en la siguiente página. Donde un pelado le va a dar una herencia a Harley. Y en esta herencia va a poder conseguir un lugar donde vivir si completa su misión. Así que así empieza Harley en esta nueva etapa. Me encanta completamente. Ahora ponemos más hacia atrás. Harley agarra todas sus chucherías y se va a la ciudad en el capítulo Art de la ciudad. Está con su castor, que es medio zombi, medio robot, paseándose por la calle. Agarra al primer perro que se encuentra arrastrando a su dueño. Pasan por el puente de la ciudad. Claro que sí. Y una vez que rompe con de todo el auto y secuestra sus chucherías, se dirige hacia la parada de los monstruos. Este anfiteatro gigantesco en Coney Island, Brooklyn, le va a pertenecer en la calle 444. Donde arriba están todos los pisos donde viven sus inquilinos. Donde vivirá ella como la dueña de este lugar. Pero abajo están todos los frikis. Tenemos muchos frikis para ver. Y entre ellos aparecerá el primero de todos, el Mr. Enano, el Big Tony. Que viene con todas las fachas. Es como un Sandro en miniatura que viene a presentarle el lugar. Él va a ser uno de sus inquilinos. Y el heredero de este lugar la va a tener a ella. Le va a regalar todo a ella para que pueda recoger plata y vivir con todos ellos. Pero tiene que hacerse cargo de las deudas que tiene el lugar. Esa es la trampilla. Entonces Harley tiene poco tiempo para conseguir trabajo. Para poder pagar estas deudas y quedarse con el piso completo. El Big Tony le va a ayudar con unas cervecitas y una dona. Pero que ocurre. Mientras tanto Harley. Mientras acá se viste con de todo. Se maquilla para poder ir a las entrevistas de trabajo estirando su CB. Empieza a practicar roller derby. Sí, el deporte favorito de todas ellas. Cagando las abifes a todos. Y en medio de su descanso en esa misma noche. Empieza a ser atacada. Alguien puso plata por la cabeza de Harley Quinn. Vamos al siguiente capítulo. Donde tenemos esta portada llena de perritos sangrientos. ¿Qué hace Harley tirándole la pierna al Joker? Está en un museo de cera. Está bien sacándole la platita a todos sus inquilinos. Ahí tenemos una que tiene su museo de cera con varios villanos. Vamos a ver que pide trabajitos por donde sea. Va a querer pedir la ayuda de hidre venenosa. Pero no se la va a poder dar. Y hay un zombie. Un zombie que planea atacarlas. Sin embargo. Acá les vamos a ver a Harley. Haciendo equipo nuevamente. Para rescatar unos animalitos. Pobrecitos. Estaban todos enjaulados. Una vez que salen todos los animales. Vamos a ver cómo. A ver. Agarra a uno de los mercenarios que se la estaba por chocar con de todo. Y Harley. Oh por dios. Se acuesta por primera vez con Hiedra venenosa. O todavía siguen siendo amigas. Ahí le tiró un besito. Recuerden que Hiedra tiene el poder de manipular y controlar la mente de cualquier hombre. Con sus besos. Con sus feromonas. Pero no funciona con mujeres. Al final del día. Vamos a ver cómo Harley termina con un arbolito dentro de su departamento. Un regalito de Hiedra y todos los perros que están ahí comiéndose al vagabundo que casi los mata. Pero todavía no se puede estar tan tranquila. Hay alguien espiándola. Esperando para darle de baja a nuestra Harley Quinn. Esta imagen completa está buenísima. Me gusta este estilo bien. Es un estilo bobshell o un estilo directamente cirquero. Pero sí. Vamos a ver que después de pelear contra zombies. Contra monstruos. Son todos truchos. Son todos directamente de la feria. Harley se va a estar paseando para aniquilar a todos esos mercenarios. Mientras va a ir buscando platita con de todo. Acá está en medio de un motín. De varios presos zombies. Todos completamente controlados. Ay dios. Me gusta mucho este estilo de Harley. Y en el siguiente capítulo. Mirá ahí la tenemos vestida de rubia. Como sería Harley con maquillaje. Si no hubiese caído directamente en los químicos del Joker. Consigue trabajar directamente en un hospital. A medio tiempo. Mientras acá se sigue. Golpeándose con las del Robert Lerderby. Con los tipos que van tras ellas. Pero vamos a ver que al final de este capítulo. Se va a encontrar con un viejo soldado. Un viejo soldado ahí. Comunista. Que le da una misión. Con esa misión va a poder conseguir platita para pagar su peso. Claro que sí. Entonces siguiendo la... El estilo Matt. Este es el estilo de la revista Matt. Directamente de Harley Quinn. Qué locura. Qué locura total. Me parece que era Gragone el que había hecho este dibujo. Pero sí. Al final entonces de esta mini aventura con el viejo comunista. Vamos a ver que Harley logra eliminar a sus últimos mercenarios detrás de ella. Hay mucho diálogo. Mucha comedia de impacto. Todo esto se vuelve... Uf. Mirá lo que es este. El Joker de Romero. Qué locura. Qué locura total. Vamos a ver entonces que capítulo tras capítulo se va a ir formando entonces este team alrededor de Harley Quinn. Esta pareja y pareja que hace con Hidra Venenosa. Con el Big Tom. Con sus amigos raros. Esto me va a acordar mucho. Nos hace recordar mucho. Te puedo decir tranquilamente que es Harley Quinn. Es el Deadpool de DC Comics. Femenino. Por así decirlo. No porque sea una mercenaria. Ni porque compartan los mismos orígenes como lo hace con Deadshot. Ni nada por el estilo. Sino porque es comedia bruta y pura lo que vemos acá. Con muchos guiños de los guionistas. Está mucho guiño atacando al universo de los héroes. Al universo directamente de los cómics. Y a la vez. Esto creo que te lo dijimos en una de las reseñas anteriores. Vemos que hay un capítulo directo donde en el cómic de Harley Quinn. Estrenan su propio Deadpool. Que se llama Deadpool o algo así. Un nombre de video raro. Y directamente en uno de los cómics de Deadpool. Estrenan su propio Harley Quinn. Donde una psiquiatra se enamora completamente de Deadpool. Incluso vistiéndose como si fuese Lady Deadpool. Una locurilla total. Entonces ahí está este guiño entre ambos personajes. De diferentes universos. Y al final de toda esta búsqueda. Nuestra Harley termina con amigos. Con su propio piso. Y con su propia libertad. De una forma cómica más que nada. Entonces Harley Quinn es este tipo de cómics. Este tipo de cómics y de personajes. Pero al final de este tomo de Salvat. Vamos a ver un poquito de la transformación de Harley Quinn. Donde tenemos acá el diseño propio del cómic de las aventuras de Batgirl. Que este es un especial que vemos en Batman la serie animada. Tenemos acá a Batichica. Tenemos Lidera Venerosa. Harley Quinn. Este es otro de los tomos también unitarios. Que está copadísimo. Que es Batman Adventures Madlock. Muy genial. También de Paul Dini y Bruce Timm. A ver que más nos pueden presentar. Acá tenemos entonces un poquito de las viñetas. Que ya vimos en esta nueva edición de Harley Quinn. Y obviamente hacen una pequeña mención. A la película protagonizada por Margot Robbie. De Escuadrón Suicida. Que se estrenó en el 2016. Una buena peli. Sí. Acá tenemos por ejemplo el extra de Harley Quinn. Y las aves de presa. Obviamente esta portada salía. Cerca de lo que serían los rumores. De la realización de live action. Así que todo esto. Es lo que te encontrabas en el tomo de Harley Quinn. Calor en la ciudad. Donde Brooklyn explotaría con su nueva antiheroína. Somos RCCN. Esperamos que esto te haya divertido. Entretenido. Ha hecho pasar el rato. Y nos vemos una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal!